El Estado de México Sonido Kenia La que me echaste a mí Que fue en casa de tu hermana Donde un tiempo yo viví Voy a bañarme con aguas Que me preparo el totado Con obras de hierbabuena Y el cariaguito morado Para curar este mal Que la gente ha comenzado Y a robar esta mentira Porque yo nunca he pecado Probería, probería Me voy a bañar con agua de María, mami Brujería, brujería Y fue en casa de tu hermano donde a mí me echaron Brujería, oye Brujería, brujería para los brujos modernos Brujería, brujería Oye que la gente está comentando Que está comentando Que está contestando, que está comentando Que yo soy brujo de verdad Brujería, brujería Yo no tengo pecado en el mundo ninguno, oye Brujería, brujería Dámelo pa' mí, dámelo pa' mí, dámelo pa' mí ¡Fuera! Mami Te voy a fumar un tabaco O pongo menos fumar esa vida ¡Eh! 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 ¡A la campana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!